Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio del Guapo Linux El día de hoy vamos a revisar las cosas que necesita tener en nuestro documento HTML Y bueno, para esto vamos a utilizar nuestro editor de texto Sublime Vamos a abrir un nuevo documento, vamos a escoger la sintaxis Recuerden que escoger la sintaxis nos va a ayudar Porque va a activar el autocompletado de Sublime para el lenguaje que estamos utilizando Entonces en este caso como estamos utilizando HTML Por ejemplo al escribir HTML y dar una tabulación nos escribe todo esto Pero a Sublime le falta una etiqueta muy importante hasta arriba Y bueno es que esta etiqueta que le falta no es una etiqueta de HTML Es una instrucción al navegador para que sepa que tipo de documento está a punto de interpretar Entonces esta es una etiqueta de Doctype Se abre el de apertura, se pone un signo de admiración y se escribe Doctype Y bueno el Doctype va a ser HTML Vamos a cerrar esta etiqueta Y de esta forma nuestro navegador ya va a saber que el documento que está a punto de interpretar Va a ser un documento de HTML5 Entonces al escribir esto ya estamos diciendo que nuestro documento va a ser un documento de HTML5 Después de esto en la etiqueta HTML vamos a incluir un parámetro Que va a ser el parámetro lang Este parámetro nos sirve para decir en que lenguaje va a estar nuestro sitio Entonces las dos letras que se ponen son S para español Existen otras por supuesto para todos los idiomas que existen en el mundo Por lo pronto nada más vamos a utilizar es Y bueno en las etiquetas head va toda la información del sitio Y también todos los links de documentos ajenos que van a servir para nuestro sitio Entonces en este caso para el título vamos a ponerle desarrollo con HTML5 Este va a ser el título de nuestro sitio Este título va a aparecer tanto en la pestaña del navegador Como si lo minimizan en la parte de abajo va a aparecer este título Y bueno posterior a esto vamos a escribir una etiqueta meta Una etiqueta meta es un metadato Para los que no sepan los metadatos son datos sobre datos Suena un poco confuso pero Estas etiquetas nos van a proporcionar información al navegador y a los buscadores Bueno una vez que subas el sitio al internet Y bueno quieras que se posicione en los primeros lugares de Google O cosas por el estilo Debemos de escoger muy bien las metas que vamos a introducir en nuestro sitio Existen metas para autor, para título, para las palabras claves de búsqueda Para la descripción del sitio, etc Entonces la meta que nosotros vamos a utilizar Únicamente va a ser una meta chart set Que nos va a decir que tipo de caracteres estamos utilizando en nuestro sitio Nos va a permitir poner acentos, letras con diéresis, etc Entonces el chart set que vamos a utilizar va a ser uno llamado utf-8 Y después de esto vamos a escribir otra etiqueta que es un link Los links nos sirven para proporcionarle al documento HTML Información de donde se encuentran los otros documentos que vamos a escribir para nuestro sitio Ya sean javascripts, css, etc El link que te crea por default Sublime al escribir link y un tabulador Es un link de una hoja de estilo Rel es la relación que tiene con tu sitio Tipo, el tipo de documento que estamos haciendo referencia Y bueno el href es donde se encuentra el documento En este caso va a estar en una carpeta llamada css Y el nombre del archivo va a ser estilo.css Y bueno ya de esta forma tenemos lo básico Yo les recomiendo que guarden ustedes este pequeño esqueleto que hicimos Ya que lo vamos a estar utilizando Y bueno a veces es un poco tardado, aburrido estarlo repitiendo Y bueno ya después de eso vamos a entrar en el body Como vimos nuestros sitios tienen 5 secciones principales Es el header, el medio de navegación También tiene la sección principal de contenido Tiene una sección lateral Y un footer En el footer vamos a poner de una vez la descripción Vamos a poner sitio desarrollado Por Daniel Rodríguez Recuerden que aquí va información legal, licencia, etc. Entonces en este caso nomás vamos a poner quien desarrolló el sitio Y bueno de esta forma ya tenemos el footer El encabezado de nuestro sitio vamos a querer que sea un poco más grande Entonces para esto vamos a utilizar Una etiqueta llamada h1 Esta etiqueta es una abreviación de heading del tipo 1 Heading es un encabezado Entonces lo que esté dentro de estas dos etiquetas va a ser un encabezado del tipo 1 Y el encabezado que vamos a utilizar para todo nuestro sitio va a ser html5 Y bueno los headings van del 1 hasta el 6 Cada número sucesivo se va cambiando las propiedades Ya sea más pequeño, letra más pequeña, menos espaciosa, etc. En nuestro menú de navegación vamos a agregar una lista La lista de los elementos que van a formar parte de nuestro sitio Va a ser una lista de tipo no ordenado Por eso utilizamos la etiqueta ul Y después para cada elemento de la lista vamos a utilizar la etiqueta li Vamos a escribir inicio También vamos a tener el contacto Y la información del sitio si quieren Información Aquí ya podemos utilizar acentos ya que ya definimos cuál va a ser el tipo de caracteres que vamos a estar utilizando De esta forma ya tenemos nuestro encabezado Nuestro pie de página y el menú de navegación En la sección lateral que es el aside Vamos a poner un poco de información que ya habíamos dicho que no es la esencial del sitio Pero que puede resultar atractiva En este caso vamos a poner un encabezado del tipo 3 Para que vean que es más pequeño Y va a ser información como Ve Toda la serie de video tutoriales De videos Acerca De Python En el guapo Linux Bueno de esta forma cualquier gente que entre a este sitio Va a saber que el guapo Linux también tiene una serie de video tutoriales acerca de Python Y bueno si le interesa va a ingresar a ella Y en la sección pues ahorita la vamos a dejar un poco en blanco Nada más vamos a agregar un artículo No le vamos a poner nada lo vamos a abrir en el siguiente video más a fondo Y bueno vamos a grabar todo esto Vamos a grabarlo Ya estoy en mi carpeta Lo vamos a poner De título Desarrollo Con HTML5 Ese va a ser el título de nuestra página Está un poco largo Pero pues no tiene No tiene problema alguno Lo vamos a guardar Ahora vamos a Abrirlo Tenemos aquí nuestro Navegador Y bueno Esto se vería de esta forma Tenemos El encabezado de nuestro sitio El menú de navegación El pie del sitio El contenido lateral Que bueno no está a un lado Ya sabemos que esto se lo vamos a Agregar O lo vamos a ir Definiendo el lugar donde va a estar acomodado cada cosa Por medio de Una hoja de estilo en CSS La estaremos viendo también en videos más adelante Y bueno no tiene nada en la sección principal Ya que no le Pusimos un artículo vacío Pero Lo que voy a hacer Voy a abrir este Este sitio Lo voy a abrir con Firefox Para utilizar una herramienta Que nos proporciona Que es Tilt Y de esta forma vamos a ver Como funcionaron Los Las etiquetas Y como fueron Ordenando la información Como nosotros queremos Aquí abajo tenemos el código Vamos a hacerlo un poquito más grande Y vamos a hacerlo un poquito más de zoom Y bueno como pueden ver Seleccionamos el header Y pues el header está Las secciones principales Son los contenedores grises Bueno grises negros El contenedor de hasta abajo Es todo el documento HTML El siguiente es el body Y bueno entramos con el contenedor del header Y el rosa Es un contenedor Es un encabezado del tipo 1 Que contiene HTML5 Que es el título de nuestra página Después de eso tenemos El contenedor del menú de navegación Lo siguiente que se ve en azul Es el contenedor De toda la lista no ordenada Y bueno después Los contenedores chiquitos Es cada uno de los elementos De nuestro menú Y pues así podemos ver Como se estructura El contenido En el siguiente video Ya vamos a entrar un poco Con los artículos Vamos a ver un poquito más De características de esto Y vamos a seguir usando Esta herramienta Para ver los contenedores Y para posteriormente Que cuando estemos Trabajando con CSS Sea más fácil Que ustedes ubiquen Cuál es el contenedor Al que le vamos a estar dando estilo Entonces en el siguiente video Vamos a darle un poco más De énfasis a las sections Vamos a escribir algunos artículos Mi nombre es Daniel Rodríguez Esto es el Guapo Linux Hasta la próxima